Están fabricando una nación paralegal, viviendo de España y expulsando todo lo español que hay de ella. No lo podemos ver, no lo pueden ver el resto de votantes socialistas. ¿Cómo no abren los ojos de una vez? Prender la mecha del regionalismo, insisto, es la antesala del nacionalismo. Y una vez que controlen la hacienda y que tengan impunidad total, ¿cómo vamos a frenar ese golpe? ¿Y cuánto queda para que vuelvan a despistar a todos los españoles con un supuesto derecho a decidir? ¿O monarquía o república? ¿Cuál es el siguiente escenario, señor Sánchez? Le conocemos muy bien en Madrid y siempre acertamos con cada uno de sus pasos. Queridos amigos, es evidente que van contra la Comunidad de Madrid desde hace años, no inventó nada nuevo. Somos la región más solidaria, la que más aporta, la que menos debe, respetuosa con el gasto público, con el ciudadano, la que está ahí cuando cualquier español necesita una plaza universitaria, una cama de hospital o una nueva oportunidad laboral. Somos la que, entre atascos, masificación, acoge a todos y todo lo da. Y somos iguales ante la ley y las oportunidades. Ahora vendrán a imponer el impuesto de donaciones y sucesiones, que es un robo a la propiedad y a las clases medias, y todo aquello que se les ocurra. Todo lo que se les ocurra, porque necesitan hacernos daño a todos, especialmente a las comunidades que más aportamos y que tenemos más razón. Y vendrán a por todo lo que funciona, porque como nacionalistas que son, insisto, no aman lo propio. No aman tierra alguna, sino que odian lo que funciona. Desde la Comunidad de Madrid vamos a demostrar lo que somos, un proyecto compartido. Vamos a mostrar todo lo que nos queda por recorrer y que solo es posible si lo hacemos juntos, como la vida misma, que solo merece la pena si se vive en libertad. Y por eso, con sus dificultades y con sus azares, la vida en Madrid es maravillosa. Y por encima de todo, somos España. Por favor, abramos los ojos de una vez.